Ella es la nueva Rubí e invita a sus 15 años en Durango. Hace un par de años se dio a conocer una gran fiesta, la cual se difundió desde esta plataforma al hacer una formal invitación por parte de la familia. En efecto, hablamos de los 15 años de Rubí, en la cual inclusive se señaló que hasta un muerto hubo tras dicha fiesta que se hizo tan famosa, la cual al parecer la historia se repite, ya que Luis Salazar, padre de la nueva festejada, ha difundido en redes sociales una cordial invitación para asistir a los 15 años de su hija Hatsiri, al puro estilo Rubí. El festejo, dice Luis Salazar, será cerca de la carretera Gómez Palacio-Bermejillo, en el entronque dinamita en el ejido Aedo en el estado de Durango. Sin embargo, él remarcó y dejó muy en claro que no habrá chiva, ni mucho menos 10 mil pesos como en la fiesta de Rubí, ya que ellos son de escasos recursos. En dicho video que grabó en un campo de cultivo mencionó que eso lo hace por su hija, la cual desea esté acompañado de mucha gente en ese día tan importante. Yo no comparo a esta quinceañera como Rubí, solo lo hice para que me acompañaran bastante gente, mucha, mucha, mucha gente que viniera, mencionó Luis Salazar, el padre de Hatsiri. La invitación dice que la misa será este 27 de julio en la iglesia del Perpetuo Socorro a las 3 de la tarde, y después la fiesta en casa de la abuelita de Hatsiri, en el ejido Aedo a partir de las 4 pm. Así que hasta el momento todo está tranquilo, pero quizá exista la posibilidad que esto se salga de control y sucedan otros 15 años como la fiesta de Rubí. Esperemos a ver qué sucede. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.